Si alguien me quisiera conocer Yo me defino como una niña, bueno como una mujer ya Muy juiciosa, muy juiciosa Yo llevo toda la vida pues haciendo lo que mi mamá me dice que haga Y mi mamá es que es muy estricta Entonces ella lo que se dice, lo que ella dice se hace en la casa Y por eso yo creo que yo soy una persona disciplinada, me gusta leer Me gusta pintar también, me gusta cantar Y bueno, pero también soy como una persona alegre, tranquila Voy al colegio, mejor dicho como las otras niñas también del colegio Lo que pasa es que dicen que yo soy la rara ¿Sabes lo que significa? No, y tampoco me interesa saber ¿Yo qué quiero para mi futuro? Yo quiero, hay cosas buenas Yo quiero que mis papás estén bien, sobre todas las cosas Yo quiero aprender un arte Y formarme en algo que a mi me guste Que yo ya más o menos voy viendo que es Y quiero que me vaya bien en la vida Yo creo que si uno es bueno, pues no tiene nadie por qué hacerle daño ¿No es cierto? ¿Vos qué haces aquí Nachi? Pues acá entre no Hernan Darío es mi sol, es mis sonrisas Es mis suspiros Hernan Darío es una persona tan buena Pues cuando él viene a traer los domicilios Porque él trae los domicilios a la casa Porque a mí no me dejan salir Y cuando él trae los domicilios Él me trae cosas del mundo de afuera Que yo no puedo conocer por mí Yo a Hernan Darío lo amo Para mí la familia es lo más importante Yo por eso hago lo que mi mamá me dice Y lo que mi papá también me dice Porque ellos han estado conmigo siempre Y son el referente de uno Y la familia para uno siempre va a ser prioridad Pues para una persona como yo Los tres, un besito a los tres Un besito a los tres Hola, yo soy Catalina Marín Y yo te invito a que por nada del mundo Te vayas a perder sin senos Si hay paraíso Ana, es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida Pues si hubiera dejado de estar en el prostíbulo Y yo te invito a que por nada del mundo